hola qué tal amigos mi nombre es liz sean bienvenidos a este mi canal este pues ahorita pues vamos a estar empezando a subir vídeos constantemente si se dan cuenta pues este no había yo subido vídeos tan constante valga me la redundancia este pero ahora pues vamos a empezar nuevamente a seguir a subir perdón a subir vídeos este de qué van a tratar mis vídeos pues este chile mole y atole como se pueden dar cuenta tanto subo luego veces vídeos de cocina o de recetas subo vídeos de mis plantas subo vídeos de mis perras subo vídeos de este de tantas cosas que luego se me vienen a la cabeza y pues ese contenido va a ver mi canal de chile mole y atole ya está estoy pensando en cambiar este el nombre de mi canal por el chile mole y atole pero espero que les guste mi contenido espero que les guste los vídeos que yo voy a realizar los voy a realizar con mucho amor y pues este es una pues un pequeño compromiso que hice con mi con mi pareja mi pareja hace tres meses que falleció y pues él a él le gustaba mucho que hiciera yo vídeos que ando bien yo grabando tomando fotos aunque yo no subía los vídeos a youtube pero este siempre andaba yo grabando andaba yo este tomando fotos y eso ya le gustaba mucho y siempre me animaba a hacerlo pero pues yo dejé dejé un tiempo de hacerlo por su enfermedad por mi no sé x dejé por una por otra cosa dejé de hacerlo entonces este pues ahorita lo voy a retomar voy a retomar nuevamente mi canal como les digo espero que les guste mi contenido este yo no soy una profesional como ustedes lo pueden ver este pero esto lo voy a hacer con mucho mucho amor y lo hago con mucho amor con mucho cariño y espero que les guste hasta luego amigos nos estamos viendo cuídense mucho porque ya aquí ya me están dando lata mis perritas ya empiezan a gruñir así que nos vemos pronto hasta luego